Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa. Para continuar la semana bien informados, gracias por acompañarnos todos los días. Estamos en directo, por supuesto, de lunes a viernes en este horario a las 6 y 5 de la tarde para que puedan participar con sus llamadas, con todas las preguntas que tengan acerca del tema que vamos a hablar hoy, que entre otras cosas es muy importante que lo tengan presente. Saludo especial para los televidentes que nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia de donde a diario nos reportan sintonía. Este es un espacio de salud, nuestro encuentro con la salud todos los días aquí en Teleantioquia para que hablemos de todos esos temas que nos interesan y enfermedades que están presentes en la población como es la enfermedad de hoy. Vamos a hablar de la EPOC, así se dice, la EPOC. ¿Qué es la EPOC? Seguramente ustedes han escuchado esta palabra a lo largo de muchos años. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un conjunto de enfermedades respiratorias. Es una enfermedad respiratoria que viene en aumento y que afecta a 9 de cada 100 personas en Colombia. Según los últimos estudios, se calcula que uno de cada 5 adultos mayores de 40 años desarrollará EPOC en el transcurso de su vida. La EPOC, como lo decía ahora, es un conjunto de enfermedades pulmonares crónicas que reducen el flujo de aire. No es una simple tos del fumador, sino una enfermedad pulmonar potencialmente mortal, que en muchos casos queda sin diagnosticar. Los síntomas más frecuentes son falta de aire, expectoración excesiva y tos crónica. A medida que la enfermedad empeora las actividades cotidianas, como subir unos cuantos escalones, pueden verse muy dificultadas. La EPOC es prevenible, es tratable, pero no es curable. ¿Por qué es prevenible? Porque tiene mucho que ver nuestro estilo de vida, muy saludable, por supuesto. Y dentro de las causas quiero decirles algo. Hay una que es muy importante, es un factor de riesgo, que es el que produce este conjunto de enfermedades. El consumo de cigarrillo, el tabaquismo, eso bien lo sabemos. Hay otra causa que en los últimos días puede causar un poquito más de polémica, porque nos referimos a la contaminación ambiental. Ahorita vamos a hacerle el equivalente de lo que respiramos en el día. Y no estoy hablando solamente de Medellín, estoy hablando a nivel mundial de las ciudades más contaminadas, que también nos estamos viendo afectados. ¿A cuánto equivale respirar hoy en día? ¿Cuántos cigarrillos si los fumáramos? Yo los invito entonces para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de la EPOC, una enfermedad que definitivamente se puede prevenir y es el mensaje que les queremos dejar hoy en Su Médico en Casa. Bienvenidos. Y estas cifras que les daba al comienzo del programa Estadística, según la Organización Mundial de la Salud, pues son realmente preocupantes. Hay que prestarles atención y es el mensaje de hoy en Su Médico en Casa. La EPOC se puede prevenir. Es muy frecuente, eso sí, es tratable, pero no tiene cura, pero sí podemos asegurar calidad de vida. Nueve de cada cien personas en Colombia se ven afectadas por este conjunto de enfermedades respiratorias. Y uno de cada cinco adultos mayores de 40 años, que es una población muy joven además, desarrollará esta enfermedad en el transcurso de su vida. Está con nosotros el doctor Ángel Contreras, médico internista de San Vicente Fundación. Gracias por acompañarnos, doctor Contreras. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ustedes no se imaginan todo lo que estábamos hablando acá detrás de cámaras, incluso con nuestros compañeros, antes de empezar el programa acerca de este conjunto de enfermedades respiratorias. Hablamos un poquito del medio ambiente, hablamos también del tabaquismo como el factor más importante que favorece la aparición de esta enfermedad. Doctor Contreras, ¿qué hay que decir al respecto? Bueno, la EPOC es una enfermedad muy importante y que tiene una frecuencia cada vez más alta y tiene relación con el consumo de tabaco. Y esa predilección o ese factor de riesgo tan importante que solamente con dejar de consumir podríamos evitar la presentación de la enfermedad, hace que nosotros, los que tenemos que ver con la salud, siempre tratemos de que la gente deje de consumir el cigarrillo. Esa es una de las estrategias que más implementamos. Pero en nuestro medio también existe la polución, el material particulado, que puede empeorar esa presentación y que puede ser un factor de riesgo no tan importante como el tabaquismo, pero que se hace importante en algunas poblaciones. Doctor Contreras, si lamentablemente nuestra cultura no es muy dada a concientizarse de lo que puede generar la contaminación ambiental, por ejemplo, en nuestro organismo y en desencadenar todas estas enfermedades respiratorias, no nos cuidamos lo suficiente, ¿a cuánto equivale respirar hoy en día, por ejemplo, cuántos cigarrillos nos podemos fumar al día? La Organización Mundial de la Salud hace poco sacó una aplicación que le permite a cualquier ser humano en el mundo ubicar su ciudad en un mapa y decir 24 horas de estar en esa ciudad cuántos cigarrillos se consumen equivalentes en la polución. Y en Medellín nos consumimos 1.25 cigarrillos en 24 horas de estar respirando ese aire. 1.5 cigarrillos en 24 horas es la estadística que hoy tenemos en Medellín. Pero no quiero entrar en polémica con este tema que ya lo hemos hablado bastante porque no solamente es el caso de Medellín, es el caso de muchas ciudades a nivel mundial, incluyendo Ciudad de México, que es una de las más contaminadas en el mundo. Doctor, comencemos entonces a entrar en detalle acerca de los síntomas de esta enfermedad anteriormente. Se hablaba de efisema pulmonar, se hablaba de bronquitis crónica, pero hoy en día todo es un conjunto que lleva al EPOC, es la EPOC. Exacto. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC es una enfermedad que agrupa varias enfermedades pulmonares que comprometen las vías respiratorias, el paso de aire. En la bronquitis crónica hay un aumento del diámetro del bronquio y en el enfisema hay una destrucción del parénchima o del tejido pulmonar por la exposición al cigarrillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de EPOC, hablamos de esas dos entidades dentro de la misma definición. Es una enfermedad que, como lo hemos recalcado desde el principio, es frecuente y es prevenible. Y, lastimosamente, no tenemos cura todavía y tiene una mortalidad alta. O sea, la OMS arroja cifras como que un paciente muere cada 10 segundos por el EPOC. Entonces, las intervenciones van encaminadas a ese aspecto, a prevenir. Y cada vez más va en aumento. Pero ya sabemos, entonces, la podemos prevenir definitivamente. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su médico en casa estamos hablando de la EPOC. Es una palabra que hemos escuchado a lo largo de muchos años. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cualquier persona en cualquier momento de su vida puede padecerla. No hay un componente genético, una información genética que nos diga traigo esta enfermedad. Porque ya saben, lo que decía ahorita el doctor, el cigarrillo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también está el factor ambiente, la contaminación ambiental. Está con nosotros Jaime, en el municipio de Envigado. Me dijeron, Jaime, bienvenido. Y le vamos a pedir un favor a Jaime y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Jaime. Vamos a darle tiempito a Jaime para... Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta para su médico en casa? No, no voy a saludar a Jaime. Gracias, Jaime, qué bueno este saludito. La daño mucho, la daño mucho por el programa Enlace. Muchas gracias. Pero estamos en este espacio que mejor que es de servicio también para la gente. Estamos ayudando tanto con el tema de prevención. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Yo los invito para que marquen nuestras líneas telepónicas y sigan participando en su médico en casa, en el 232. ¿Sí, Jaime? ¿Sí tiene pregunta entonces? Sí, sí, para preguntarle al doctor si solamente esa enfermedad sea para las personas fumadoras o el tratamiento que les hace. Muy bien, gracias. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Doctor Contreras, lo decíamos. Pues obviamente una persona fumadora es más vulnerable de desarrollar la EPOC. Sí. Pero cualquier persona puede adquirir esta enfermedad. Sí, y en nuestro medio también es importante en el oriente antioqueño y en las zonas rurales del país ahí cocinamos con combustión de materiales sólidos, de combustibles sólidos, leña, carbón de leña o los pacientes que trabajan en quemas. En general, es el humo más que solo la exposición al cigarrillo. Entonces, por ejemplo, las personas que están expuestas a humo por mucho tiempo pueden desarrollar la EPOC. Entonces, las amas de casa de los hogares antioqueños, casi todas las abuelitas de algunas de las personas en la ciudad vivieron en las zonas rurales y cocinaron con leña y ahora cargan con las consecuencias a nivel pulmonar de esa exposición al combustible sólido y a veces pusieron al humo. De ahí que tenga tanta incidencia en el oriente antioqueño por la forma de cocción de los alimentos, claro que eso era pues muchos años atrás también hoy en día. Seguramente hay quienes cocinen con leña. Es una enfermedad que definitivamente se puede prevenir. Quiero recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en su médico en casa 232-4604-018-051-5015. Queremos que ustedes aprovechen este espacio para que puedan resolver tantas preguntas que tienen frente a la prevención de diferentes enfermedades como lo es la de hoy. Y a propósito de los síntomas, doctor, pues mencionábamos algunos hace algunos minutos. El tema de la garganta, por ejemplo, puede ser también otro de los síntomas o cuáles son como los más... Los síntomas... Los síntomas característicos. Los síntomas característicos son un aumento de la producción de esputo que en otro pues aumenta la producción de mucosidad. Hay disnea, que básicamente disnea es esa sensación de falta de aliento cuando se camina. Inicialmente los pacientes no pueden percibirlo. Se adaptan a esa falta de aliento o de disnea. Empieza a aparecer la disnea y se van adaptando. Y cuando la enfermedad ya ha avanzado, los pacientes ya se hacen mucho más perceptibles. Y esa tos, la espectoración, va a cambiar en algunas ocasiones. Una de las características importantes de esta enfermedad es que los síntomas son basales. Entonces, los síntomas de la enfermedad usualmente el paciente tiene una disnea o una falta de aliento crónica. Y otra característica muy importante de la enfermedad es que hay episodios de crisis o exacerbaciones. Esas crisis y exacerbaciones tienen implicaciones en el pronóstico de la enfermedad y hacen que los pacientes empeoren su calidad de vida. Muy bien. A esta hora saludamos al señor Fernando que nos acompaña en un municipio bellísimo de Antioquia. Es en el suroeste, Fernando. Valparaíso, no recuerdo bien. ¿Suroeste? Sí, señor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos y cuál es su pregunta. Mira, es que para preguntarle al doctor que es que estoy sufriendo como unos vértigos y no sé, ni hago examen ni nada. Lo único que me sale es un bueno, no sé. Y estoy sufriendo de vértigo, entonces, ¿qué me recomendaría a él? Vamos a hacer una cosa, Fernando. Primero, pues gracias por estar hoy en su médico en casa. No es el tema hoy que nos compete el tema de vértigo, pero pues porque de hecho estamos hablando con el doctor Contreras acerca de la EPOC que tiene que ver precisamente con las enfermedades respiratorias, pero no sé si tenga alguna recomendación para nuestro televidente, doctor, como médico internista. El vértigo es una o el mareo que es un tiene múltiples causas. Había que hacer una exploración médica, un examen clínico y un interrogatorio para esclarecer cuáles son las posibles causas. Mi recomendación es que si el vértigo se está haciendo frecuente, consulte a un médico o torrinolaringólogo que es el especialista en el equilibrio y él lo podría direccionar hacia dónde tiene que ir de acuerdo a una exploración. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas antes de ir a la pausa les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy 232-4604 y 018-051-5015. Dos preguntas muy breves antes de ir a la pausa. ¿Cómo se diagnostica la EPOC? Y otra que es bien importante, si el diagnóstico por ejemplo a tiempo puede reducir la evolución de esta enfermedad y generar calidad de vida. En unos minutos las respuestas, volvemos. Regresamos a su médico en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, la EPOC, una enfermedad muy frecuente, tratable, prevenible, pero no curable, que es finalmente el mensaje, pero sí podemos asegurar calidad de vida. Escuchen muy bien o pongamos, prestemos mucha atención a estos datos para que tomen nota. Se prevé que las muertes por EPOC aumenten en los próximos 10 años, convirtiéndose en la tercera causa mundial de muerte, a no ser que se reduzcan sus factores de riesgo, en particular el consumo de tabaco y la contaminación atmosférica. Los síntomas más frecuentes son falta de aire, expectoración excesiva y tos crónica. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas empeoran y se vuelven más graves. Estos incluyen tos con mucha flema, dificultad para respirar, sobre todo al hacer ejercicio, sibilancias o presión en el pecho. El diagnóstico se realiza por medio de pruebas de función pulmonar, diagnósticos por imágenes y exámenes de sangre. No existe una cura. El tratamiento puede aliviar los síntomas. Este incluye medicamentos, terapia con oxígeno, cirugía o trasplante de pulmón en el peor de los casos. Dejar de fumar es el paso más importante que usted puede dar para tratar la EPOC. Y a esta hora saludamos a Liliana que se encuentra en la ciudad de Cali. Bienvenida, Liliana. Buenas tardes, muchas gracias. Qué gusto saludarla y cuál es su pregunta. Gracias. Yo tengo un hijo de 17 años, mi papá murió de eficiente pulmonar, mi esposo fuma muchísimo y lo operaron del corazón ahora en diciembre, sigue fumando, pero mi hijo a los 15 años empezó a fumar cigarrillo, ahora hace un tiempo para acá está con esas cosas de vaporizadores. A mí me afana mucho porque se le ha vuelto una adicción horrible. Él me dice que eso no le hace daño, que porque eso es glicerina, unos químicos, pero yo estoy segura que todo eso puede provocar más adelante problemas en él. Yo quisiera que me orientaran sobre eso, si le hace daño, cómo puedo yo ayudarle para que eso no se le convierta en una cosa dañina para él. Está clara la pregunta, doctor, de Liliana en Cali, gracias por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Contreras. Gracias. Doctor. Liliana, una de las razones y de los factores de riesgo que existe en la época y en las enfermedades pulmonares es la exposición a soluciones tóxicas. No sé en este momento qué es esos vaporizadores qué sustancias podrían tener. Algunas se van acumulando en el árbol bronquial y pueden ir generando inflamación porque es un cuerpo extraño y si es una sustancia nociva el cuerpo empieza a rechazarlo e inflamar el bronquio. Entonces, siempre es importante que la persona que se está exponiendo a esas sustancias consulte a un médico, evalúe las características de esas sustancias que contienen y de acuerdo a hacerle un direccionamiento pero la exposición a sustancias químicas ya sea en el ambiente laboral o de forma recreativa porque está demostrado también que los vaporizadores que contienen otras sustancias químicas pueden causar enfermedades pulmonares. Ya. Doctor Contreras, veíamos en el gráfico anterior cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. La pregunta es ¿un diagnóstico a tiempo un diagnóstico temprano puede reducir la evolución de la enfermedad y puede asegurar calidad de vida por lo menos ya que no se puede curar? Sí, claro. La idea con el diagnóstico utilizamos una prueba de función pulmonar que se llama espirometría. la espirometría nos permite ver cuando una persona sopla a un dispositivo con qué velocidad el aire sale. Esa velocidad con que el aire sale nos proporciona una información que nos permite hacer el diagnóstico, ver la severidad del compromiso de la enfermedad, hacer un seguimiento e incluso establecer un pronóstico. Es una información muy importante. Siempre que uno se enfrenta a un paciente con EPOC lo que tiene que hacer es hacer la espirometría y con esa información puede hacer las intervenciones en cuanto al tratamiento con broncodilatadores y esos broncodilatadores pueden modificar la presentación de crisis. Entonces, esa información que nos arroja la espirometría es muy importante para hacer identificar la evolución y hacer que los pacientes sean adherentes al tratamiento. Mensaje final sobre la EPOC, este conjunto de enfermedades respiratorias son enfermedades muy frecuentes que se pueden prevenir, que se pueden tratar, pero que no se pueden curar. Y frente a este tema, doctor, ¿recomendaciones finales para los televidentes? Mis recomendaciones, la principal, las medidas que han demostrado que hacen que las personas con EPOC sobrevivan más tiempo, la principal es dejar de fumar. Y otras terapias que nosotros utilizamos con el oxígeno también, desestigmatizar esas terapias como una terapia que lo va a limitar. Es una terapia de las únicas que ha demostrado que va a hacer que la persona sobreviva más. Entonces, tener en cuenta que el oxígeno cuando lo utilizamos está indicado, es un medicamento que nos ayuda muchísimo. Nadie está exento definitivamente de padecer esta enfermedad. Gracias, doctor Contreras por acompañarnos hoy en su médico en casa. Ustedes también, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. ¡Chau! 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 ¡Chau!